A continuación, recibe Jesús Padilla Centeno, presidente de CUPARNES en la Ciudad de México. Entrega el doctor Luis Elibán Villanueva, director del Instituto de Investigación de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Guarda de Cala. A continuación, se hace entrega a Leticia Carna, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNA.